Señor Presidente de la República, Dr. Iván Duque Márquez, Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, señor Ministro de la Defensa, Dr. Carlos Holmes Trujillo, señores generales, integrantes de la Junta de Inteligencia de la Nación, yo soy el Teniente Coronel Álvaro Amortegui Gallego, Oficial del Ejército Orgánico del Comando Conjunto Nº 2. El día de hoy realizo este video con dos objetivos. El primero, solicitarle al señor Presidente de la República y al Ministro de la Defensa y al Comandante General de las Fuerzas Militares se revise cómo se está empleando la inteligencia al interior de la fuerza, teniendo en cuenta que ésta se viene utilizando de forma inadecuada por algunos señores generales, los cuales la utilizan como una herramienta sistemática para intimidar a los oficiales que no nos alineamos con sus políticas y doctrinas diferentes y extrañas a las que no están escritas. Esto no lo digo yo, esto lo dicen varios oficiales y varios suboficiales y es de conocimiento. Al interior de la fuerza sabemos que es la verdad. Segundo y la parte más importante para mí es que terminen contra mí todo acto de intimidación ordenado por algunos señores generales y que están cumpliendo algunos agentes de inteligencia que no son dignos de estar en la institución de aquí de Cali, los cuales han venido generando intimidación, violando mis derechos fundamentales, no aplican correctamente la ley de inteligencia y pues han venido vulnerando mis derechos, poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia. ¿Esto por qué, señor Presidente y señor Ministro de la Defensa? Esto porque hace dos años vengo denunciando al interior de la fuerza unos hechos irregulares que se vienen presentando. El año pasado tomé la decisión de hablar con el comandante del ejército por haberse incrementado esta intimidación. Hablé con él, le escribí en forma formal. Cuando hablé con él, le dije que estos eran los nuevos falsos positivos al interior de la fuerza, poniéndole un ejemplo de la gravedad de la situación que estaba hablando. No pasó nada, él me dijo que iba a iniciar investigaciones, nunca pasó nada. Lo único que pasó fue que le informaron a los oficiales que yo estaba solicitando investigar. Y pues obviamente se incrementaron pues estas persecuciones. Por esta razón, y como no había pasado nada, en el mes de diciembre decidí escribirle al comandante supremo de las fuerzas militares, señor Presidente de la República, sin recibir respuesta. Hasta el momento me contestaron que no era competencia del señor Presidente de la República, que lo enviaban al Ministerio de la Defensa, hasta el momento no ha pasado nada. Por lo cual, yo responsabilizo de mi seguridad, de mi vida, de la seguridad de mi familia, a estos agentes de contrainteligencia y a estos señores oficiales que le habían informado al comandante del ejército de cualquier cosa que me pase a mí. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco a ningún grupo de narcotraficantes, no pertenezco a grupos de extorsionistas. No vendo armas, no vendo municiones y otras cosas como los oficiales que le informé al comandante del ejército. No hago parte de nada ilícito, nunca he hecho parte de nada ilícito, ningún concierto para delinquir, nada. Hace una semana les decía a un general que yo sí sé a qué vine al ejército, yo vine a ser soldado, que no vine aquí a ser bandido. Nunca lo he sido ni lo seré. Tengo claro lo que mis padres me enseñaron y lo que me enseñaron en la escuela militar. Entonces, a mí no me salgan con cuentos y después que me quieran hacer algo y decir que era porque estaba en alguna actividad irregular. De teniente, me negué a participar en la política de falsos positivos. Desde teniente, jovencito, subteniente y teniente, me negué a participar en esta política. Entonces, quería dejar claro eso. Si a mí me pasa algo, no es porque yo esté en actividades irregulares. Ya aprovechando esta investigación, pues, un saludo a los oficiales y suboficiales que no me conocen. Los que me conocen saben que no me iba a quedar callado. Y yo les dije, yo no me voy a quedar callado. Me dijeron, se está poniendo una soca al cuello. Yo les dije, pues, siempre me la he puesto. Entonces, no importa. Pero, pues, señores oficiales y suboficiales, no se alarmen. Esto no es un acto de indisciplina, de lealtad. Les estoy haciendo un favor para que se acabe al interior de la fuerza estas actividades y esta forma irregular de emplear algunos agentes de inteligencia. Quiero enviarle también un mensaje al señor ministro de la Defensa, ya que mañana me van a abrir una investigación disciplinaria y esta penal puede ser. Señor ministro de la Defensa, ¿cómo puede ayudarnos a nosotros los soldados, pues, humildes, que necesitamos de usted? De la siguiente manera. Tiene que dar de baja, no es dar de baja guerrilleros, ni cabecillas. Eso se dan en las operaciones. Pero sí debe de baja una cantidad de personas que no son dignas de estar en la fuerza, que son corruptos, estrato 20.000, pero que no son dignos de estar en la fuerza. ¿Qué mejoraría con esto? ¿Cómo nos ayudaría? Pues, mejoraría el clima laboral dentro de la institución. Mejoraría la inteligencia, porque la plata de la inteligencia se iría para la inteligencia. Mejoraría la logística, pues, llegaría a los soldados, a nuestros humildes soldados, pero que tienen el honor de representarnos y de dar la vida por nosotros. Mejoraría muchísimo y así automáticamente mejorarían las operaciones. Al señor presidente de la república, pues, agradecerle, si escucha, pues, para que no le pase lo que le está pasando de pronto al señor expresidente Álvaro Uribe, que está nombrando como héroe a este señor general, cuando, pues, no tiene nada de héroe las órdenes que emitía. Matar locos y matar bobos de los pueblos no era, no es ser héroe. Y, pues, recordarles a los señores generales, yo sé que se van a insolar conmigo los que me conocen, pues, ya saben cómo soy yo. Si no me quedo callado. Recordarles la oración a la milicia. En realidad, ser pobre no es que hayan creado, por ser pobres o ser humildes, hayan creado políticas los soldados. Eso es una mentira. La necesidad no es infamia, como dice la oración a la milicia. Y ahí hay unos buenos principios que tenemos que poner en práctica. No la digo porque se alargaría este video. Pero, pues, sí, señores generales, ustedes van a la guerra, son con soldados, no con civiles. A la guerra, la guerra la vamos a ganar. Con transparencia, con todas las cosas que nos enseñan en nuestra escuela militar y siendo dignos soldados. Señores, compañeros de curso, ustedes saben que yo soy muy serio. No me, cuando hablo es porque tengo la razón. No soy oficial de chanzas, de bromas, de mentiras. Mi mamá era de gallo, ustedes me conocen. Y la verdad, pues, me preocupa mucho lo que piensen mis compañeros del curso José Miguel Silva Plaza, pero, pues, en realidad, esta es una necesidad imperiosa de mi seguridad. Le agradezco, señor presidente, si usted puede hacer algo por mí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.